Dios mío, ¿qué está pasando? Hoy que parecía ser el mejor día de mi vida. Porque yo estoy segura que Flavio está vivo. Es que nadie en la vida me había vuelto a decir, Josefita, Josefita. Dios mío, tanto tiempo que lo he sentido cerca, que lo he percibido. Jesús, ¿dónde estoy? Perdón, disculpe, señora. Discúlpeme, por favor. Hijo, ¿eres tú? No me queda duda. No me queda duda. Llamita, Llamita es Flavio. Flavio. ¿La noche es fría? Le traje este cobertor. Le voy a servir un poco de agua. ¿Cómo se siente? ¿Cómo quiere que me sienta? Infeliz desgraciado, si me tienen aquí encerrada. ¿Cómo quiere que me sienta? Mal, estoy mareada, estoy mal. A ver, venga, venga. Menos mal, pensé que estaba muerto. Ay, sí, cierro los ojos y la señora ya se murió. Eso es lo que quiere Aldo. Eso es lo que quiere que yo me muera. Exactamente. No, señora, al contrario. Él quiere que esté bien y tranquila. No. Oiga, joven, mire, por favor, dígame qué está pasando. ¿En dónde estoy? ¿Quién es usted? ¿Por qué me tienen aquí? Mire, me duelen tanto mis brazos. ¿Qué me hicieron? Señor, ¿dónde está mi chofer? Dígamelo, por favor. Fue por Aldo. El señor Fileño me encargó que la cuidara. Y eso es lo único que puedo decir. No. ¿Cómo va a ser posible que Aldo me mande cuidar? Yo sabía que Aldo no me iba a perdonar. Porque yo le dije que era adoptado. Dios mío, Dios mío, por favor, protégeme. Tú sabes lo malo que es Aldo. Protégeme de todo, papá Dios. Convence a este hombre, por favor, de que me deje ir. Renego de que seas mi madre. ¡Tú no eres mi hijo! Escúchame bien. Mataste a mi padre. Si crees que ahora te voy a dejar quedarte con mi dinero, estás muy equivocado. Primero te mato. Eres asco, maldito. Matar. Te voy a matar. Tú no me vuelves a poner un dedo encima. Cierva, niño. Soy yo. Flavio. Flavio. Aldo, necesito que me devuelvas por lo menos la mitad de la inversión. Oscarín, ya te dije que no tengo dinero, no me atosigues. Estoy hablando de la mitad, por favor. Necesito el dinero. La semana que entra te deposito. Es que no puedo esperar hasta la semana que entra. ¡Aldo! ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Nada, Aldo no me quiere devolver mi dinero y yo me tengo que ir a Estados Unidos con Morena. Eso pasa. A ver, a ver. Esto no puede ser de inmediato. Lo de Morena va a tomar un tiempo. Bueno. Y yo además te quiero preguntar una cosa. ¿Por qué mentiste? ¿De qué estás hablando? Tú dijiste que fuiste a ver al doctor Álvarez. Resulta que él no está en México. ¿Dónde estuviste? Toma. Hijo, ¿no? ¿Para qué esto? Para que vivas mejor, madre. No. De verdad. Es que no entiendes. Yo no hice tratos con Aldo por dinero. Lo hice para verte libre. Nada más. O sea, que guárdatelo, ¿no? Madre. Agarra el dinero. Me sobra. ¿Y cuánto tiempo más vas a estar en esa casa? Tiempo que tenga que estar hasta que mate a Aldo. Ay, otra vez. Ya, deja esa cosa de querer vengarte, por favor, Ramiro. Dejé. Se acabó de empezar. Me casé ayer. ¿Cómo? ¿Cómo que te casaste ayer? ¿Pero con quién? Oye, ¿por qué no me imitaste? Olvídate de eso, madre. Vine a darte ese dinero y a decirte que te olvides de mí. Que no me busques, que no me llames porque no me vas a encontrar. ¿Por qué, mi amor, eh? ¿Por qué? ¿Por qué me haces eso? En cuanto mate a Aldo, me voy del país. Así que por tu propio bien es la última vez que nos vemos. Cuídate, ma. 718 menos el 12, Dime qué te traes con Heredia, ¿eh? No sé de qué me estás hablando. Por favor, Roberto. Le mandaste a Leo Hernández a la fábrica y ahora es infeliz de Heredia. Jura que mi hermano Flavio está vivo. Esto es una treta tuya para cobrarte lo del asesinato de Victoria, ¿verdad? No, no, estoy intentando solucionar tu negocio. De verdad, no sé de qué me hablas. Ya me harté de ti. ¿Soy yo el que está alto? ¿A mí no me hables? A mí tú tampoco. ¿Por qué te mueres? Te mueres, Aldo, te mueres. No, bueno, ¿qué tal la cara de don Pedro? Estaba feliz, ¿verdad? Igual que yo, me dio mucho gusto que me acompañaras, güera. Sí sabes que te amo, ¿no? Y yo a ti también. Oye, abuelita. ¿Qué? ¿Me puedo quedar esta noche? ¿Te puedes quedar esta noche? Esta y todos los que quieras. ¿Te das cuenta que frágil es la vida? No eres invencible, Aldo. Y no te voy a matar. No voy a volver a la cárcel por un animal como tú. Ya me pudriste la vida. Lárgate de aquí. ¡Lárgate de aquí! Te odio. Te odio como jamás he odiado a nadie en mi vida. Me echaste a perder mi vida. No tengo nada que perder, nada. Así que no me provoques, Aldo. Este hijo de... Creo que todo está saliendo perfectamente bien, ¿no lo crees? Sí. Sí, estoy tan feliz por ti. Y con tu mamá en esta casa, todo va a salir mucho mejor. A ver... Sí, lo único que tenemos que hacer es cuidarla de mi papá. Ay, ¿cuidarla de qué? ¿No viste cómo le habló hace rato? O sea, créeme, tu mamá viene con una actitud... no sé, muy, muy cambiada. No necesita que la defendamos. A ver, ven. Me encanta tu boca. Podría comer. Ay, perdón, pero les traje unos juguitos y lo que tanto les gusta. Ay, joven. Gracias. Tranquila, ¿estás bien? Sí. No te detrasivaste. No. Gracias, Jazmín. Muy amable. ¿De qué? Lo que se le ofrezca, señorita Gustavo. No te preocupes, yo te hablo. Listo. Juguito y helado. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue qué? ¿Qué fue eso de... lo que se le ofrezca, joven, Gustavo y... Gracias, Jaz. ¡Ey! Se llama Jazmín, no se llama Jaz, para empezar. Aparte te tocó las manos y fue un juguete... Mi amor, tranquila. A ver, X, déjalo atrás. ¿Tú crees que yo soy tonta? ¿Que no me doy cuenta? ¿No te das cuenta de qué? Ay, Gustavo, por favor, es obvio que te está coqueteando. Ok, ya. Ay, no, quítame. Toma mi cuarto. ¿De Karen? Sí. Bueno, tengo más helado para mí. Sí.